Ronda Mix empieza mujeres, vamos Ronda Mix empieza mujeres No, por favor, la campana tocó al mismo tiempo Él agarró la cuerda tal vez una fracción de segundos Pero la campana al mismo tiempo Listo, en este programa Pancho, el que agarra primero la cuerda tiene el punto Pancho, lo hemos visto con Mr. Pitty, lamentablemente es así Vamos Ronda Mix arranca a las mujeres en 3, 2, 1, va Dale Celia, dale Vamos chicos, vamos sin errores, vamos Dale Vamos Tefa y Ducilia Vamos Es el turno Vamos, vamos, regresa Vamos, vamos, vamos Se equivocó, vamos Tranquilo, tranquilo, vamos muchachos Vamos chicos, vamos sin errores, vamos sin errores ¿Qué hace Facundo? Dale, vamos, se va a llegar al capito Vamos, dale, vamos, vamos Karen, bien, vamos Ya está, ya está, tranquilo, tranquilo Dale, vamos Sube igual, sube rápido igual, quiero verte Sube rápido igual, vamos, campana ¡Y campana! 4 a 3 el marcador, punta para los competentes Último round Tenemos que ganar esto para ganar el juego Ronda Mixta, arrancan los hombres Ronda Mixta comienzan los hombres Atentos chicos, vamos, atentos Último round Tenemos que ganar chicos, vamos Ronda Mixta comienzan los hombres Ronda Mixta, arrancan los hombres en 3, 2, 1, va Dale, 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 vamos, sin errores Vamos, sin errores, dale, bien, vamos Dale, me equivocó, vamos Dale, dale, vamos, dale, vamos, vamos, vamos Ronda Mixta, el Samurano, vamos Dale, dale, vamos, 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 vamos Dale, nena Dale, Karen, bien, vamos, ya Dale, 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 dale Dale, vamos, dale, dale, vamos, Macarena, vamos, siguedores, vamos, Macarena. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, empatamos. ¡Vamos, empatamos! 4 a 4 y marcó. Último rol. Tres mujeres, dos hombres y un hombre. Tres mujeres, dos hombres y un hombre. No, 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 vamos, chicos. No, aguanta, aguanta, aguanta. Tres mujeres, dos hombres y un hombre. Dos hombres y un hombre. Ok, ¿sí? Sí, tres mujeres, dos hombres y un hombre. ¡Vamos! Último round. Define la competencia. 3, 2, 1, vamos. ¡Dale! ¡Dale, más rápido, vamos! ¡Dale, Lucilia! ¡Sin errores, vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dale, dale, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Karen, vamos, vamos! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Gracias, bros! ¡Dale, dale, vamos! ¡Gracias, bros! ¡Gracias, bros! ¡Dale, vamos! ¡Sí, corre! ¡Dale, vamos! ¡Aquí, chale, 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 chale! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Corre, Pato! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vamos! Hasta ahora no nos ganan un solo juego. ¡Vente! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡20 puntos más! ¡Más mágicos! ¡El juego que te ganaste, te ganaste, te ganaste, Pedro! ¡Exactamente! Recordemos que la torre es de 10, ¿verdad, producción? Torre de 10, ¿no es cierto? ¡Está buenísimo! Le pedimos al que tenga que narrar que nos diga cuánto va porque es importante eso. ¡Vamos! Ronda Mixa empiezan los hombres. ¡Hasta con vos de viernes, mi querida! ¡Bueno! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Es este rojo en nuestro caso, ¿no, señores? ¡El último amo a la torre de 10! ¡Ustedes tienen que armar rojo los ojos amarillos! ¡Cubo mágico! ¡Ronda Mixa empiezan los hombres! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, vamos! ¡Sí! ¡Dale, Du! ¡Dale, dale, vamos! ¡Hay que sumar puntos! ¡Vamos, Du! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, Du! ¡Ya! ¡Bien! ¡Vamos, chicos, dale! ¡Alejanda, parece yo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, Zopana, vamos! ¡Regresa, regresa Karen! ¡Regresa Karen! ¡Regresa Karen! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cabla, vamos! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Tienen que armar el del medio más importante! ¡Tienen que estar todos adentro! ¡Vamos! ¡Dale, vamos! ¡El del medio es importante! ¡Vamos! ¡Aquí está Hugo García! ¡Vamos, Zubito! ¡Ya! ¡Falta poco! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Falta uno! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está Ivana! ¡Campana, bien! ¡Vamos! ¡Acomoda todo! ¡Acomoda todo! ¡Fíjate, Ignacio, que esté todo adentro! ¡Dale, ya! ¡Todo adentro! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! ¡Dale, Rafa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Dale, vamos! ¡Primer piso! ¡Vamos! ¡Una para Ignacio! ¡Dale, Rafa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está todo bien! ¡Está todo bien! ¡Está todo bien! ¡Vamos! ¡Va dos, Ignacio! ¡Va dos! ¡Dale, Rafa! ¡Vamos! ¡Tiene que apurar un poquito! ¡Piso número tres para Ignacio! ¡Primer piso para Rafael Cardoza! ¡Va tres! ¡Va tres! ¡Va tres! ¡Apura un poquito, Rafa! ¡Apura un poquito! ¡Tenquilo! ¡Va dos! ¡Va dos, Rafael! ¡Va cuatro! ¡Avanza, Ignacio! ¡Apura un poquito! ¡Número cinco! ¡Rafael por el tercero! ¡Apura! ¡Apura, Rafael! ¡Va por la quinta! ¡Vamos, Báser! ¡Te falta la mitad! ¡Te falta la mitad! ¡Vamos! ¡Vamos por cuatro! ¡Vamos por cuatro! ¡Vamos, Rafael! ¡Dale! ¡Rafael comienza a acercarse! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nomás! ¡Nomás! ¡Ya lo alcanzaste! ¡Lo alcanzaste! ¡Vamos! ¡Inasio Balagueras! ¡Ya, ya! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Vamos! ¡Uno más! 7, 7, te faltan 3 Aquí está Ignacio Vamos 8 pisos Se le va a caer, vamos Dale Va por el 9 y te falta 1 Va por el 8 La última, la última No toca ¡Sí! 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 Perfecto para esos momentos intensos 1 a 0 Ronda mixta empiezan las mujeres Ronda mixta empiezan las mujeres Bien Nachito, bien El hijo pródigo, el hijo que volvió Al equipo de los guerreros Recordemos que hoy día el equipo que gane Va por las maletas Todas las maletas tienen premio Vamos chicos, atentos Además todavía faltan presentar Dos bombas Dos bombas históricas además Dos bombas históricas Dos mágicos Juego nuevo en nuestra guerra Perfecto Ronda mixta empiezan las mujeres Ronda mixta empiezan las mujeres Todo está quedando listo Vamos a su cuenta 3, 2, 1 Vamos Dale, vamos Dale, Ducelia Dale, carecita, vamos Vamos, Karen, vamos Y ahora Tomando vengan el equipo de los guerreros Que ganan por 1 a 0 Vamos Siempre adelante los guerreros Bien, Ivana Bien, Ivana Vale, vamos Vamos, vamos Ya, ya, ya Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Sí Chamba, guay Vamos Corre Rosángel Espinosa Vamos, Rose Dale, dale, dale Bien, Rose Vamos, vamos Estudia en la universidad, Rosángel Vamos Dale, 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 vamos Dale, Hugo, dale, rápido Vamos 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 Ya, 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 ya Vamos Ya, ya, apúrate Sí Vamos Vamos Bien, bien, bien Vamos, Campana, vamos Vamos Bien Colocando el pato Ya La última Ya, ya, ya Vamos, negra Chequea que todo está dentro Colocando a Angie Acomode, Gaby Tiene que acomodar Macarena Acomode, Macarena Tú estás bien, Gaby Tú estás bien Hacia allá, hacia allá Agilizamos Ya, ya, más, 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 más Va por el primer piso Andy Ya, más una Viene Macarena Vélez Negrita Dos Segundo piso Macarena tiene que apurar Tres Tres, tres, tres Ya viene Macarena Angie está delante Vamos por el cuarto Cuidado, negra Vamos, apura, marca Número cuatro Segundo piso Para Macarena Vélez Vamos, vamos, hasta el tercer piso Vamos Ya la alcanzaste Cuarto La alcanzaste Macarena La alcanzaste Vamos Dale, ya, más rápido Macarena, vamos Lo tiene Cinco, cinco, negra Cinco Vamos, te vamos Le quito piso Vamos Macarena, vamos Ya, 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 ya Diez marca, eso es Seis, negra Seis, seis Lo tiene, vamos Eso, negra, bien Sexto piso Vamos por el séptimo Siete, negra Siete Vamos Macarena, vamos Ya la alcanzaste Vamos Macarena, vamos Bien, negra Ya, ya Dale Maca, vamos Ocho, ocho, negra Bien Dale Macarena, vamos Vamos Macarena Ya Nueve, negra Nueve Vamos, está por el noveno Vamos Y al uno noveno Vamos Vamos negra, diez Por el noveno Vamos, uno más Uno más Ahí, tranquila Corre Sí Sí La reina Reficción es Arizana Bien Vamos Bien Nuevo Tango Casino Black Perfecto para esos Momentos intensos Ronda masculina Ronda masculina Base de cinco O sea, torre de cinco Torre de cinco Torre de cinco ¿Verdad? Torre de cinco Torre de cinco La torre solamente de cinco pisos Ronda masculina Una torre de cinco pisos Nada más Ronda masculina Torre de cinco pisos Ya está, chicos Visto, tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vamos! Bien, 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 bien 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 Esa es, esa es Vamos, dale, dale, dale Vamos Eso Rafael Cardoza Vamos, guacho Dale, vamos, vamos Ya, ya, ya Buena, guacho Lo que se ve más rápido Vamos, dale Buena, buena, buena Vamos Bien, buena, buena Ahí está Dale, vamos Dale, Jota Increíble, Jota Nos apuramos, nos apuramos Nos apuramos Dale, vamos Dale, dale Bien, Gachito Bien, Gachito Dale, vamos Dale, Campana, vamos Y ahora Patricio Sí Patricio Te mato, vamos Cuidado Dale, Hugo Dale, dale, dale Vamos Dale, dale, vamos Acomoda todo Acomoda todo Acá Hugo Ya, ya, ya Campana, Campana, Campana Vamos Dale, vamos Dale, dale Dale, dale Ahí, vamos Da la vuelta, da la vuelta Da la vuelta Está todo bien, ah Dale, dale, dale Vamos Pica, 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 pica Vamos Dale, Rafael Ahora sí Vamos, torre 5 Torre 5 Torre 5 Segundo piso para Rafael Vamos De hacer piso Vamos Dale, Rafa Más rápido Vamos Vamos, Rafa Más rápido Dale, vamos Dale, más rápido Vamos, más rápido Corralo, más rápido Sí Ganamos la ruleta Casino Black Ganamos la ruleta Casino Black Vengan, vengan Vengan, guerreros Acá conmigo Vengan acá, guerreros Vengan acá Vamos para acá Vamos un poquito más al fondo Vengan por aquí Pato, tenemos que decir el stop Para saber cuánto nos llevamos Muy bien Estoy esperando el equipo Que Rafael decía Que iba a ganar todo No sé, pero bueno Bueno Ya estamos listos Cuando tú quieras Digas stop Va Venga, venga chicos Venga, que hemos ganado Venga Ok Listo va ¿Están listos? Ya Una Dos Tres Stop A ver, a ver, a ver 55 puntos 95 a 0 95 a 0 Rápidamente Manejas tú Matías Te dejo Llamando uno por uno Vamos Anchis, tu maleta Rapidito ¿Qué número elige? Acogiando Paloma Tu maleta Paloma, tío Pato, tu maleta Vamos Pato Huguito Sale Hugo, vamos Recorremos que hay diferentes premios Ignacio Vamos Nacho ¿Dónde está Tiburón? Vamos Tiburón Rose Vamos Rose Vamos Ivana Guacho Duselia y J Vamos Du y J Mira Ahí está Ahí Desde un sol Hasta tres mil soles Y hay una piña también Hay una piña también Muy bien Sobra uno, ¿no? A ver Rosángela Abres tú Sobra una Yo me voy con mi maleta ¿Era es tu maleta? O tú quédate con esa maleta Piero Yo te la guardo Piero se queda con esa maleta 50 soles Perfecto Perfecto Ahora Hugo A ver A ver A ver A ver Se la cambia esa Piero o no Se la cambia esa Piero Hugo Se la cambio Te juro por Dios Toda Listo Se la cambia A ver Listo Ven para acá Piero A ver Listo A ver Piero Abre tu maleta Dale Abre Y ¿Cuánto? 150 soles Se perdió Hugo García Por ahora Pato Puedes cambiar Con quien quieras Rápido 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 Pato Con quien quieras Ignacio Se la cambia Ignacio Listo Ignacio Ven para acá Ignacio Tienes que venir para acá A ver Ignacio Todavía no Todavía no Vamos Abre la maleta ahora El Pato Que cambió Vamos a ver ¿Cuánto tenía Ignacio? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡La piña! Buena Se va Listo Ya Ignacio Tienes la libertad De cambiar la maleta Por la que tú quieras Con quien quieras Rápido ¿Te quedas con esa? ¿Se queda con esa? Se queda Dice Se queda No quiere cambiarla Guacho Abre tu maleta Tres Dos Uno Doscientos Doscientos soles Facundo ¿Qué tal? Vamos Palomita Para que descanse Porque está lesionada Abre tu maleta A ver cuánto No, 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 no ¿Con quién quieres cambiar? Tenemos la opción O te quedas con esa ¿La cambias o te quedas? Rápido ¿Se queda? Se queda Dice Bueno Angie Tu maleta Ábrela No tú no Paloma Angie Abre tu maleta A ver cuánto Un sol Buena Rápido Tiburón ¿Te quedas tú con maleta o la cambias? Se queda A ver, a ver Ábrela ¿Cuánto? ¡300 soles! No está mal Dino, no está mal Ibanita Abre tu maleta A ver Ivana se lleva ¡Cien! Cien mangos Duselia Abre tu maleta A ver Duselia ¿Cuánto? ¡20 Lucas! ¡20 soles por el taxi! A ver Jota ¿Te quedas o cambias? Por la que tú quieras Por la 3, por la 5, por la 12 Tú puedes cambiar por la que tú quieras Rápido Jota Rápido No hay tiempo Se queda Se queda Ábrela Ábrela ¡250! ¡250! Quedan 3 maletas Quedan 30 soles 400 Y los 3.000 soles ¿Quién los tendrá? Yo creo que Yo no sé Hugo ¿Te quedas con tu maleta o la cambias? 3 Se queda Se queda Se queda Se queda ¿Alguno quiere cambiar? ¿Quiere cambiar? ¿Quiere cambiar? ¿Quiere cambiar? Cambia ¿Quiere cambiar? Paloma ¿Te quedas o cambias? Te digo la verdad Ignacio Tú deberías cambiarla Yo tengo un error Listo Se quedaron los 3 con la maleta A ver A la cuenta de 3 Abre los 3 al mismo tiempo 3 2 1 Abran Ignacio Se la quitó Patricio Lo hemos dicho Patricio Se la quitó Ignacio Patricio Chao Chao Buen fin de semana